La Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer hoy que el pago de la tercera administración correspondiente al subsidio de seguridad pública municipal, mejor conocido como Subsemun, ha sido depositado ya por el Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, cumpliendo el total del recurso asignado por la Federación para el Municipio de Chihuahua de casi 62 millones de pesos. Un total de 18 millones 479 mil pesos correspondientes a la última administración fueron depositados durante esta semana, los cuales han sido comprometidos para la capacitación y profesionalización de los elementos municipales, equipamiento para las unidades, la adquisición de motocicletas, además de programas en materia de prevención. Asimismo, la Corporación Municipal informa que desde el pasado lunes 7 de noviembre del presente año, se dio la llegada de 200 armas cortas marca Prieto Beretta, calibre 9 milímetros y 50 mil municiones, armamento que estará a disposición del personal operativo que integra la Corporación Preventiva quedando en espera del resto del armamento, que comprende 500 armas largas, semiautomáticas, con sus respectivas municiones. En este sentido, con la llegada de este armamento y recursos, se va dando cumplimiento a las metas establecidas por la Dirección de Seguridad Pública Municipal para este año 2011, en virtud de seguir trabajando por la seguridad y bienestar de los chihuahuenses. Con información de Salud Ochoa, informó TV Diario.